Ya estamos de regreso, vamos a platicar con el Secretario de Seguridad Pública de León, con Luis Enrique Ramírez Saldaña, el tema de cuatro policías que están ya sujetos a proceso por haber golpeado a un hombre al que detuvieron el pasado 8 de septiembre con la consecuencia de que murió después de haber sido golpeado. La policía quiere dar una nueva imagen en León, quiere dejar atrás estas historias y es importante lo que ocurra con casos como este. Luis Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por tomarnos esta llamada. Aquí a tus órdenes. ¿Qué pasó con esta situación? El 8 de septiembre cuatro policías detienen a una persona, hoy se sabe que lo golpearon por diversas circunstancias, el delito era una falta administrativa y él muere en los separos. Horas después, Luis Enrique, ¿cómo se detecta esta situación? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Hay que decir que los policías ya están sujetos a un proceso penal. Definitivo, Eduardo. Primero saludarte y comentarte que hay un, ya están vinculados a proceso penal los cuatro policías. Y es primero, sí es un hecho lamentable, es muy doloroso lo que sucedió. Preocupante, ¿no, Luis Enrique? Comentarte que ese día llega una persona detenida directamente a los separos y después de cinco horas está en el internamiento ahí directamente en los separos, empieza con algunos dolores, convulsiones, se le practican los primeros auxilios si no se alcanza a salvarle la vida. ¿Cuál fue la situación? Lógicamente se le manda a llamar a todo el proceso de Procuraduría de Justicia del Estado, se hace todo el tema de investigación y bueno, quedaba la duda si la persona hubiera sido golpeada dentro de los separos o alguna situación a la par, se hacen todas las declaraciones, se le toman a todos los detenidos, todos los custodios, la gente que estaban en... La golpiza ocurrió en el trayecto del lugar donde fue detenido a los separos, Luis Enrique, así lo tenemos consignado. Sí, entonces cuando ya se hace toda la revisión, se puede identificar que dentro de los separos no sucede nada. Nos vamos al tema, lógicamente al momento del depósito directamente ahí en los separos y es cuando se hace la revisión, se trabaja con la Procuraduría, se le hace llegar toda la información a la Procuraduría, las personas, los parques, los detenidos, quienes venían, y es cuando se hace todo el proceso y se les vincula proceso, se les detiene a estos elementos y ahorita están sujetos a un proceso que va a llevar meses y que independientemente de eso ofrece, se inició también un proceso en el Consejo de Honor y Justicia. Es homicidio calificado la acusación. Luis Enrique, una pregunta, ¿cuál es el protocolo, el procedimiento cuando llegan los policías con un detenido y lo entregan en los separos? ¿Pasa por un juez calificador? ¿Pasa por un médico? Sí, definitivamente, pasa directamente, llega a la persona, es entregado a los custodios, se le pone en celda preventiva, pasa con el juez, se le leen ahí, lógicamente ya se tuvieron que haber leído los derechos, se le hace de conocimiento la lectura, el por qué fue detenido, cuál fue la infracción que prometió al reglamento, lo presentan los policías o el policía que hizo la detención y luego pasa a revisión médica y luego pasa ya lo que sería... ¿En ese momento no se detectó que este hombre venía golpeado, lesionado? No, no se detecta que esa persona... Ni él se queja, ni lo dice. Fíjate que no, bueno, hacen toda una revisión médica, por eso el revisar dentro de los separos de lo que es la oficialía calificadora, no sale nada a reducir, pero ya cuando se hace toda la necropsia, cuando se le hace la revisión, se identifica que la persona tenía golpes internos. Es ahí... ¿No aparecían en lesiones o moretones, Luis Enrique? No, 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 digo, hay una revisión por parte del médico que independientemente también se va a revisar todo ese proceso al interior, ¿verdad? Todo se va a revisar para que quede todo... Por si hay complicidades. Y sí, digo, si hubiera o no hubo una diligencia o alguna situación correspondiente, pues también va a alcanzar, ¿verdad?, alguna situación penal. Ustedes no aplican, no han revisado la cuestión del protocolo de Estambul para casos de tortura. Sí, digo... ¿Sí lo tienen vigente? Sí, tenemos que nosotros, de alguna manera, darle seguimiento a todos los protocolos. ¿Qué te voy a comentar? Prógicamente hay mucha gente que diario llega a barandilla, que son gente que tiene un problema de alcoholismo, de drogadicción, etcétera, y que bueno, de alguna manera la gente y la ciudadanía nos piden que nos los llevemos. Aquí estamos canalizando con algunas instituciones, pero este tema tan lamentable, es un tema que se pudo detectar con el procedimiento de tecnología que tenemos al interior, no se observa... Cámaras. ¿Nos vamos? ¿Las cámaras? Cámaras por todos los separos, no se observa ahí una situación que haya sido golpeado al interior, y es cuando ya nos abre la pauta para poder identificar que este elemento o estos elementos hicieron algo durante el trayecto, y es con el trabajo de investigación con la Procuraduría cuando se detienen a estas personas, y ahorita están en proceso y vinculados a proceso. Alejandro N. se llamaba a esta persona de 44 años de edad. ¿Los policías aceptaron su responsabilidad o la negaron? Lógicamente hubo una audiencia, yo tengo entendido que hasta este momento lo han negado todo. Seguirá un proceso, nosotros hacemos llegar toda la información que nos exija la fiscalía, todo lo tenemos, todo se lo vamos a hacer llegar, y hasta el último de las consecuencias, que es lo que hemos pedido. Vamos a transparentar todo, Arnoldo, no vamos a tapar nada, estamos limpiando y depurando una corporación, así lo digo abiertamente, estamos depurando una corporación, estamos dejando una mejor policía, y estos casos tienen que ser transparentes a la ciudadanía para que vean que estamos transparentando todo, y no vamos a impedir, y no vamos a tapar ni a apuntar nada. Los perfiles de estos policías ahora inculpados, ¿cuáles son? ¿Son recién egresados, son veteranos? En 2014, ellos salieron de la generación 2014, los cuatro. ¿Tienen poca experiencia? Dos años, más o menos dos años. ¿Son jóvenes? Son jóvenes, en su mayoría, y ya tenían dos años y medio en la corporación, egresados del 2014. Bueno, pues un asunto terrible. Según la versión, la persona detenida afectó alguna bicicleta, tiró una bicicleta de un elemento policíaco que iba en el vehículo donde él estaba, entiendo que así fue, ¿no? Y eso motivó la golpiza. Que no demerita, simplemente si dañó algún objeto. Se le agregan cargos, ¿no? Se le agrega, simplemente, ¿no? Yo creo que... Luis Enrique, ¿qué dice el alcalde? Tú ya tuviste un acuerdo con él, ¿qué te plantea? ¿Qué apoyo tienes para continuar la depuración de la policía? ¿Cuál es la preocupación en este momento? El presidente lo que quiere es una policía totalmente de proximidad, preparada y capacitada y depurada. Aquí no vamos a permitir tener elementos malos. Aquí el elemento que se quede es un elemento que va a servir en su trabajo. Los demás van a ser sancionados y si cometen una falta de delito o algo, tendrán que ser puestas autoridades. El presidente nos está apretando y nos exige tener la mejor policía. Y bueno, estamos apretando y tú sabes que cuando se aprietan las situaciones, pues salen a reducir muchas cosas, pero ahorita estamos en esa etapa de convertirla en lo mejor. Entonces, ¿los separos ya son seguros? Ya con esta tecnología que me dices, ¿hay presencia de médicos? ¿Hay una supervisión? Sí, hay supervisión, cámaras, médicos, tenemos todo y hasta limpios, te puedes decir, hemos dignificado desde la alimentación, desde una lavadora automática para las cobijas, etcétera. Hemos cumplido con algunas. En el 2013 llegó aquí a la Secretaría. Llegaron algunas observaciones por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ya las cubrimos, esas observaciones. Recordamos aquí en la redacción una de la procuraduría estatal que implicaba tener un médico permanente. Exactamente, tenemos médicos permanentes las 24 horas ya. Esta persona cuando muestra síntomas de haber sido golpeado, de estar ahí convalesciente de algo, de una enfermedad que no se sabía en ese momento qué era, ¿recibe atención médica? Sí, todos reciben y tenemos la capacidad y tenemos instrumentos desde los desfilidadores para un tema de... O sea, ¿se hizo lo posible por salvarlo, pero no se pudo? Exactamente, se hizo todo lo posible para salvarlo, pero no se tuvo respuesta. O sea, él aparentemente estaba en estado de ebriedad, fue la causa de la detención. La causa de la detención de edad y tenía 66 detenciones ya a los separos. Bueno, o sea, a lo mejor hasta era viejo conocido de los policías. Definitivamente. Pero bueno, al final de cuentas yo creo que aquí el trabajo es siempre hacer todo bajo protocolo. ¿Cómo vas en la tarea de mejorar esta policía de León? ¿Crees que todavía falta? ¿Qué plazo te pones? ¿Cómo quieres entregar esta policía cuando concluya esta administración? Y lo que nos ha pedido el presidente es una policía, primero, dignificada, capacitada, profesional, con equipamiento, con buenos salarios, pero de proximidad. Una policía es que le tenga la confianza a las ciudadanías de poder participar con ellos y de tenerle la confianza para creerle en lo que suceda algún día en la calle. Luego vemos que se aplica mucho en temas como el certificado Calea, pero este certificado lo han tenido por mucho tiempo y eso no hace que sea una policía mejor. No será hora de emprender otro tipo de, no sé, de estrategias para capacitar mejor y para concientizar más a nuestros policías, Luis Enrique. Calea nos sirve porque es un tema de procesos, en el tema de calidad, protocolos en estándares. Pero fíjate bien, en el tema de la academia yo creo que está la clave. ¿Qué sucede o sucede en las policías? Es que entran, se capacitan, hacen su curso y no vuelven a pasar a las academias. Aquí, el reto es que salgan, tomen todavía actualizaciones y continúen y regresen a la academia. Ese es el tema de nosotros. Lo que queremos es que el policía se prepare continuamente y esté sujeto a supervisión constante. El tema de derechos humanos es importante en la academia, Luis Enrique. Definitivamente, derechos humanos y la cuestión de género son temas bases, bases sólidas para nosotros, para el tema de seguridad. Bueno, te pregunto finalmente el caso del policía prófugo por la muerte de un joven en los castillos. Esto no se tiene mayores noticias, ¿ya? No, seguimos ahí. Estamos ahorita en trabajos de acercamientos con las familias. Nosotros la situación, lo que queremos es, lógicamente, todos los hechos que pasen tener acercamiento directamente con las familias. Y bueno, seguir con la Procuraduría informando y pasando todo lo que se tenga para poder colaborar en cuestión de alguna detención. Muy bien. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. Gracias. Era importante tener tu punto de vista y estamos en contacto. ¿Te parece? Gracias, muy buenas tardes. Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad Pública en el municipio de León. Vamos a hablar, vamos a hacer una breve pausa con el Procurador de los Derechos Humanos, con Gustavo Rodríguez Junquera, sobre este mismo tema.